El deseo de ser rey, de ser coronado y gobernar sobre otros, es casi tan viejo como la humanidad. Y este deseo en la vida real y en la ficción, engendró historias de todo tipo. Algunas más sangrientas, otras más disparatadas, pero al fin de cuentas, todas historias que merecen ser contadas. ¿Y qué pasó? ¿No sos más duque, no? No, se pinchó todo. Qué bacana, ¿eh? ¿Tro qué? Ya está. No te cales. No te amargues, ¿sí? Después de todo era una fantasía, era una cosa que no podía ser cierta, ¿no? Oíme, te traje un regalito, una peliculita. Ponela, tomá. Te va a gustar. ¿La película del rey? Sí. ¿Me estás cargando? Es buenísima, es una road movie. Trabaja Julio Chávez, Luis Edumón, es buenísima. Ponela, dale. Yo tengo que escribir un poco. Vamos. Se filma igual. Ah, sí. Empieza la peli. Sin sonido, por favor. Sin sonido. Ah, sí. ¿Y qué vas a hacer? Tranquilo, Roque. Más vale ser. Rey por un día que se alame toda la vida. Tú se lo sacaste de la película de Scorsese, ¿no? ¿Cómo era el rey de la comedia? Sí. En el sur. Todo lo que digo se me ocurre a mí. En el sur.